Va el zurdo, cruzó toda la cancha, va Peroso, se viene el centro de Peroso, se viene el centro de Peroso, gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De la nueva Santa Cruz, mirá donde la agarró Peroso. Encendió la moto y a partir de ahí se complicó todo para San Antonio de Bulo Bulo. No supieron cómo defenderlo al venezolano que tiró un centro y en su afán de despejar, uno de los mejores de la cancha, Profe Sánchez, con la mala fortuna de meter esa pelota en propia puerta, es gol en contra de Sánchez tras un jugadón de Peroso. Absolutamente todo, todo, todo lo hizo el venezolano. Recupera en su zona baja, después imprime una velozcorrida. ¡Gooool Sports!